La estatal China Chinalco hizo una inversión de 19.500 millones de dólares en el grupo. La operación abre la puerta para que Chinalco se quede con una participación de hasta 50% en 9 activos de Río Tinto. Río Tinto es el mayor productor mundial de aluminio, segundo de hierro y uno de los cinco más grandes de cobre.